¡Hola, hola! Varias cositas. Vamos a hablar de ayer de Gran Hermano, que parece que está dando algún buen momento, ¿no? Porque ayer fue incluso divertido. Entre Laura, con sus pestañas, entre Álex, que lo tiene tan creído de que sí, de que la audiencia, pues, es el favorito y parece que está teniendo mucho apoyo. Él ya dijo que de los tres que quedaban, el que menos votos tenía, el menor porcentaje era él. Y si así fue, fue el primero en estar salvado. Y luego, pues, quedó entre Laura y Sol, ¿no? Y la expulsada, pues, fue Sol, ¿no? Enfrente de Laura, que Laura se creía bien creída, o que era ella, ¿no? Tan creída que, bueno, los nervios que tenía, se arrancó las pestañas. Y qué panzón de reír que hubo quedarse con ella tirada en el suelo ese momento en el confesionario. Creo que ella se pensaba que, ella decía, se me pegan los ojos, claro. Al quitarse las pestañas, pues, se ve que el pegamento, pues, se le quedaba enganchado en los ojos, ¿no? Fue buenísimo. Fue también que ya dijo que ahora iban a ver, que ahora iba a jugar en serio, que iban a ver a la verdadera Laura y que tuvieran miedo, que ahora iba a jugar, ¿no? Y, bueno, yo, Laura, ella ya conoce cómo van todas estas cosas. Creo que hace mucho espectáculo, pero, bueno, a ver, en realidad es la que da entre ella a Alex. Son los que están dando buenos momentos aquí dentro de la casa, porque si no esto sería, pues, nada. No habría de nada, ¿no? Pero, bueno, estuvo muy bien. Oriana, hay que decir, que sigue fuera del programa, pero que sigue metiendo, pues, caquita contra el programa, ¿no? Porque ella sigue diciendo que es mentira, que el programa aquella, incluso, después que fue a hacer el baile y todo, y por eso que no creía y que luego se ve que entre lágrimas les decía, así, pero de verdad, ¿qué me vais a echar? ¿De verdad, qué me vais a echar? Entonces, pues, bueno, que ponga los vídeos completos y no que se ve que los que nos han puesto, según Oriana, no son los verdaderos. Se ve que ella le puso condiciones, pues, al programa para quedarse cuando le dio ese ataque de que se quería ir, porque lo que está claro es que lo vimos con los ojos, ¿no? Que ella, que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir, que luego reaccionara y luego dijera que era show y que era así, también fuera, ha estado diciendo que el programa les pidió una serie de condiciones y cosas que tenían que hacer en el programa. Ella se ve que una de las condiciones que puso para volver es que se ve que quería meter a su novio en el programa, concursar, y ya está, y por lo que fuera, pues, la casa no les interesó, ¿no? No le interesaba que entrara y, desde luego, a mí ese chico, nada más fuera faltado él también en la casa. En los nuevos nominados está Albert, está Laura de nuevo, está Pilar y está Gustavo, ¿no? Gustavo le dieron la opción de poder intercambiar a uno de los nominados y dijo que no, que iba a dejar la lista tal como estaba, ¿no? Albert le dio un ataque de ansiedad al verse nominado, que estuvo llorando, que, uy, a ver, este chico que se cree que no va a salir nunca nominado o que se creía que era algo en la casa, y yo, la verdad, a mí no me cae bien este chico. Sí que hay algunos ratos que así, pero no, lo veo también muy, muy falditas, detrás ahora mismo también de Laura, que sabe que eso, y no, no, no me gusta. No es como Carmen Alcaide, que, bueno, Carmen ya también de fuera, ya sabemos que también ella va al son del que mejor baila, ¿no? Y aquí, pues Carmen Alcaide, vaya, lo que es ella contenido al programa no está dando ninguno, ¿no? Porque lo único que hace es criticar y por los rincones y ya está, o sea, que tampoco tiene mucha cosa. El favorito de la audiencia parece que son Alex el primero y luego pues Laura también va siendo favorita, pero más que nada por los problemas que tiene, ¿no? Porque esta mujer la pierde la lengua, pero es su manera de ser, de expresarse así, de que insulta y de que dice estas cosas, porque es así, ¿no? Pero bueno, va diciendo, dice que se encuentra sola. También la ve un poquito falsa, las cosas como sean, porque a veces en las galas es como dicen los demás, o sea, en las galas se pone a atacar a todo el mundo, pero luego dentro de la casa, a excepción de con alguna que discute dentro por el motivo que sea, pues por lo demás, no, no, parece que va calladita, va por los rincones, nada más que hablando y ya está. Pero bueno, de momento es la que está dando buenos momentos en la casa con sus tonterías, con sus cosas que le pasan y con cada una que te tienes que reír con ella, ¿no? Pilar, yo creo, no sé por qué me huelo, que Pilar al estar nominada, no sé si la van a hacer salir. Por un lado pienso que la van a dejar para ver si se enrolla ya con Luitingo o no se enrolla con Luitingo. Por otro lado pienso que la van a hacer salir para ver qué pasa y con el novio o lo que quede y porque no le está gustando a la gente, cómo está jugando, ¿no? Porque Luitingo al menos ha sido claro, ha hablado con la novia, a ella, a Pilar le ofrecieron a cambio de dinero ahí que tuviera una conversación con su novio, no la quiso tomar, yo creo que no es capaz de enfrentarse, aunque yo sigo pensando que es una falsa, ¿no? Que es falsedad, tanto ella como Susana, que Susana es otra que me está molestando mucho lo que está haciendo con Zeus porque está haciendo que este chico pues haga ilusiones y que todo, y a ella no le gusta para nada. O sea que si a esta chica mañana le meten otro chico que a ella le entre más por el ojo y el chico le hace caso, va a dejar plantado a Zeus y no le gusta. Y Pilar yo creo que también tiene muy claro que ha pensado, ya sabe que en los realities a veces va muy bien enrollarse con algún compañero y que eso hace que lleguen al final. Yo creo que ha utilizado a Luitingo, pero que en realidad no quiere nada con él, que ella saldrá de ahí y se volverá a ir con su novio si su novio, pues, bueno, le pasa lo que está pasando, porque la verdad que cada vez parece que la cosa va más entre ellos. Entonces, como por casualidad echen a Pilar, yo creo que Luitingo se va detrás de ella. Este chico lo veo tan, tan cogido con ella y tan así que yo creo que Luitingo es capaz de dejar el programa para irse detrás de Pilar si es que es la expulsada. A ver, a lo mejor me equivoco, ya veremos. Y bueno, iremos esperando a ver a quién salvan y a ver a quién salen, pero lo que está claro que de momento, pues, Laura nos va a ir regalando esos momentos, que ahora, como dice que sí, que ahora van a saber en la casa quién es Laura Bozo, ¿no? Y vamos a ver, ella ya se la ha tenido. Hubo que ver la cara que pusieron cuando la vieron entrar, sobre todo, pues, Marta, con la que había tenido un enfrentamiento unos minutos antes, Luitingo, Pilar y Susana, que son las únicas que no se levantaron a felicitarla y se quedaron como diciendo, pero ¿y esto? ¿Cómo es que vuelve, no? Luego hicieron eso de la vida extra, ¿no? Que cuando llegó al programa, pues, Sol tuvo que escoger una compañera, un compañero para que decidiera si entraba o no a la casa a cambio de 25.000 euros. Escogió a Marta y Marta ya dijo que no, que lo sentía y que Sol era un apoyo dentro, pero que no podían coger dinero y cogiendo dinero del premio, ¿no? Que estaría fuera mejor con su familia, con su marido y yo creo que tienen que meter a alguien, no sé cuándo darán la sorpresa o qué es lo que va a pasar, pero normalmente cuando expulsan o alguien abandona, siempre entra una persona en su sitio, ¿no? Aquí no se oye ni se dice nada de momento, pero yo creo que esta semana, o bien Lara, en sus trocitos de resúmenes, ¿qué hace? O el jueves en la gala, domingo, podría ser que lo dijera John también, ¿no? De que a lo mejor hay una persona nueva que entra, digo yo. Ya iremos viendo a ver qué es lo que pasa. Os voy a dejar el trocito de Laura para que escuchéis, porque es muy bueno. A los ojos. Para pedir el punto de la fecha. Perdón, perdón. Quiero pedir perdón, por favor. Quiero, quiero darle las... No sé, tengo los ojos pegados. Quiero darle las gracias, de verdad, todo al público, decirle que los amo con todo el alma. Y que a partir de hoy voy a conocer a Laura Goso. Hoy empieza mi juego. Gracias por la oportunidad. Hoy empieza mi juego. Mucha más, perdón. Laura. No me van a dominar ahorita, me van a dominar. Pero no faltes el respeto. Por favor, súame a la casa que estoy a punto de un desmayo. El ojo se me ha pegado. Perdón, perdón. Es que se me ha pegado el ojo. Estoy con el suéter que me regaló mi hija. Tengo el pegamento de la pestaña. ¿Se te pega el ojo por el pegamento de la pestaña postiza? Encima que yo soy horrenda. Vale, vale. Imagínate que soy horrenda y se me pega el ojo. Habéis visto, es buenísimo. Ella, su ojo, su desmayo. Y bueno, desde luego la diferencia ha sido horrible porque Sol tenía un 75% para expulsarla y Laura un 25%. Es una cantidad bastante importante. Yo creo que a Sol no le han perdonado ese día de la cena o la cena que tuvieron los tres que estaban nominados y en el que criticaron a sus compañeros que luego le pusieron el vídeo y las compañeras vieron que Sol que bueno, aunque no largó mucho pero sí lo suficiente como para decir que era una falsa, ¿no? Y la audiencia creo que también ha visto eso y por eso Sol yo creo que ha pagado también este momento de una cara por delante y otra por detrás. Dejadme vuestros comentarios que son importantes. Dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!